Eh, Verónica, podés dejar las piernas en el suelo, eh. No hace falta que las tengas acá en los hombros. Yo sé que vos trabajás en el Cirque du Soleil y te gusta alongar y eso, pero para este ejercicio no hace falta las piernas ahí arriba. Y hablando de piernas, ¿dónde está Marcelo? Marcelo, Marcelo, vos no tenés que hacer ese ejercicio. ¿Por qué no seas bíceps, espaldas, justo piernas vas a hacer vos que...? ¿Por qué no puedo hacer piernas? Me estás discriminando. No, 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 Marcelo, quedate tranquilo, quedate tranquilo. Acá no discriminamos a nadie, en mi gimnasio no se discrimina. De hecho, está Florencia que tiene 13... Muy bien, Florencia, así me gusta, eh. Arriba para abajo, de arriba para abajo. Che, está muy callado el gimnasio. ¿Quién apagó la tele? ¿Y la tele? ¡No, Marina! ¡Cuidado, che! Nadie cuida los objetos del gimnasio. Ay, voy a agarrar mi auto y me voy a comprar otra tele para el gimnasio. ¿Y dónde está mi auto? ¡Qué carajo! ¡No, Rodolfo! ¡No usé mi auto para hacer piernas! ¡No, no, no! ¡Ah, pero a la c... Florencia, así no se hace ese ejercicio! Florencia, me está desconcentrando a todos los muchachos. ¡Ah, me robaron! ¿Qué pasó? ¡Brian, qué te dije de robar en el gimnasio? ¡No se puede! Suficientes hechos de inseguridad tenemos en Latinoamérica como para que vengas a robar en el gimnasio. ¿No te acordás lo que le pasó a Rubén, el que venía acá al gimnasio, que lo mataron por un celular? ¡Ay, pobrecito Rubén, hoy le tocaría hacer piernas! ¿Rubén? ¡Ay, por Dios! Viene a entrenar desde el más allá. ¡Es su dedicación, viejo Santi! ¡Aprende! ¡Santi! ¡Bien, Santi, bien! Está muy bien el ejercicio, pero no hace falta que haga lo de la boca. No sé por qué hacer lo de la boca. ¿Y ese olor? ¡Hay olor a gas! ¡Qué carajo! ¡No, Quique! ¡Pégale a la bolsa, no a la garrafa! ¡A la bolsa, no a la garrafa! ¡Es el señor Marcelo! ¡Así no se utiliza la máquina! ¡Le dije que no se tome la pastillita azul antes de entrenar! ¡Jorge, le puedes explicar a Marcelo cómo se usa la ma... ¡No, Jorge! ¡Así no se salta! ¡La soga 80 veces! ¡Te lo dije! ¡Dejá de querer demostrar que tenés superfuerza! ¡Tienen que sentir el músculo trabajar, viejo! ¡Sientan el ejercicio! ¡Hay que sentirlo como el Santi! ¡Santi! ¡Eh, no, Santi! ¡Sentilo menos, Santi! ¡Sentilo menos! ¡Muchachos, escúchenme! ¿Por qué no se relajan y van a la nueva clase de yoga con hidratación? del profe Rubén que... ¡Pero Rubén! ¡La hidratación es con agua, no con cerveza! ¡Estamos en un gimnasio! ¡Muchachos! ¡Si le van a faltar el respeto al gimnasio, se van a entrenar afuera, eh! ¡Eh, carajo! ¡No, Esteban! ¡Pará, boludo! ¡Tenés que bajar, que te vas a lastimar! ¡Pará, pará que ponga la colchoneta! ¡Ahí va! ¡No, pará que ponga la colchoneta, Esteban! ¡Uy, pero la colchoneta! ¡Oh, qué carajo! ¡Romina, Mateo! ¡Cuando le dije que entrenaran juntos no le me refería a eso! ¡Mateo, con razón estás entrenando tan motivado! ¡Si quieren hacer chanchada, vayan al sillón! ¿Dónde está el sillón? ¡Pero, Jorge! ¡Te dije que no uses los elementos del gimnasio así! ¡Andás a la bicicleta! ¡Ay, no me voy a enojar con vos! ¡Tengo que tener un poco de espíritu navideño! ¡Ay, Romina, por Dios! ¡Menos espíritu navideño! ¡Menos! ¡Ay, pobre Papá Noel, cómo está trabajando! ¿Qué haces, Jorge? ¡Así no se usa la bicicleta, Jorge! ¡Ay, anda a subir las escaleras con peso! ¡No utilicé ningún objeto del gimnasio! ¡Ay, por Dios! Al final el único que entrena bien es el profesanti ¿Dónde está el profesanti? Estaba con el mati, eh ¡Profesanti, por favor! ¿Qué clase de entrenamiento es ese? Hola, permiso, yo soy camionero Dejé mi camión enfrente Y uno de sus alumnos me robó dos neumáticos ¡Qué! ¡Eso es imposible! Ningún alumno mío es un ladrón Que robaría dos neumáticos de camión ¡Ah, Jorge! ¡Pero la con... ¿Qué haces, Marcelo? Así no se usa esa máquina Para hacer cardio, no flexiones Utilicen bien las herramientas del gimnasio, señores ¡No, Jonathan! ¡Otra vez jugando a los autitos con las pesas! ¡Basta de jugar a los autitos con las pesas! ¿Saben qué? ¡Nadie usa pesas hoy en el gimnasio! ¡No, güey! Pero no decía eso, Federico ¿Qué haces entrenando con realidad virtual? En la realidad tenés que entrenar No en los jueguitos ¡Ay, Dios! Están revoludos, muchachos ¿Y qué les pasa? Tienen que entrenar un poco el cerebro No, Esteban, pero así no se entrena El cerebro ¡Lé tu libro, Esteban! ¡Ay, por favor! Al final el único que entrena bien Es el Santi Que se fue al segundo piso A entrenar solo, pobrecito A ver qué están haciendo Lo voy a ver por las cámaras ¡Ah, pero la con... Bueno, tranquila, chicas No griten tanto Que me van a asustar a todos los clientes Hagan entrenamiento duro Pero en silencio Como Jorge, ¿qué? ¡Jorge, qué estás haciendo? Tampoco podés entrenar así Si tenías sueño Te hubieras quedado en tu casa O andás a dormir En el sillón del gimnasio ¿Dónde está el sillón? ¿Qué carajo? ¡Roberto! ¡Bajá al sillón! ¡Roberto, tenés mil máquinas Y entrená con el sillón! ¡Bajá al sillón, flaco! Por Dios, hay que ser un poco más delicado Bueno, no tan delicado, Santi Podés ser un poco más rudo Un poco más rudo podés, Santi Lo que quiero decir Es que piensen en el resto del gimnasio, viejo Tienen que entrenar en equipo No, no, mejor No están en equipo, muchachos No están en equipo Dejen, yo me encargo de enseñarles a todos ¿Dónde está la alumna nueva? La dejé caminando en la caminadora ¡Ayuda! ¡Ayuda! Uy, pero la con... ¡No, Mariano! Te dije que tienen que correr con huevos No con legos ¡Con huevos! ¿Qué es eso, el oraculo? Che, a ver los otaku La gente que hace cosplay Se pueden ir a la ducha, por favor A pegarse un baño Que compartimos todos el mismo aire Gracias Florencia, así no se hace ese ejercicio Estoy entrenando para el casting del exorcista Ah, perdón Me olvidé que vos eras actriz Tenés que hacerlo como el Santi Mirá, Santi Santiago, ¿qué te dijo usar tacones en el gimnasio? Te vas a romper las piernas ¿Qué es esto, mojado? Che, los otaku Tenían que hacer a la canilla Cuando se terminan de bañar Me inundaron todo el gimnasio Ay, no Se va a mojar mi mejor alumno El fisicoculturista más mamadísimo De todo el gimnasio ¿Dónde está? Ay, menos mal que no le pasó nada Señor Michi Siga, sí me gusta No pain, no gain Una latita de atún para el Michi Che No, Joana Te dije que hagas salto estrella libre Pero libre no de ropa De repeticiones Joana, ponete la ropa Me desconcentrás a todos los pibes Ay, por Dios A ver cómo viene la alumna nueva Ay, por Dios, nena Si te cuesta bajarle el peso No grites así Ay, por favor Mariana, ¿cómo viene la elongación? Ay, Mariana Desde que te uniste al circo Estás haciendo unos movimientos más raros A ver cómo vienen los muchachos Jorge, acordate de no usar los hombros No, Jorge ¿Cómo la estás levantando con el potito? ¿Cómo haces? Jorge, te dije que no usé los hombros Porque va todo al pecho Pero los brazos los podés usar Dios mío Al final en este gimnasio El único que entrena es el Santi ¿Dónde está el Santi? Ah, pero la con Bueno, primer día de gimnasio Voy a arrancar haciendo un poco De levantamiento de pe... Ay, por Dios No, bueno Mejor voy a usar la otra máquina Que seguro está libre Bueno, mejor no Mejor levantamiento de pesa No, voy a ir a la caminadora A hacer un poco de cardio Sí Ay, por Dios ¿Qué pasa en este gimnasio? Ah, ya sé Voy a ir a hacer un par de dominadas Eso, dominadas Ay, no Bueno, ¿sabés qué? Mejor arranco con unas abdominales De tranqui Con el profe que me dijo Ay, por favor ¿Pero qué es este gimnasio? Es rarísimo Ay, mirá al abuelo Está entrenando Le voy a ir a dar una mano A levantar las mancuernas Y de paso lo ayudo a... Nah, deja Mejor arranco en otro gimnasio Se van todos a la concha de su madre